Caminar en esta colonia, Yachtulum, sin duda una colonia que está en desarrollo, en crecimiento. Hay mucho trabajo que hacer aquí, hay todavía servicios que estar generando en esta colonia. La colonia sin duda fue creada sin los servicios correspondientes. Hoy por hoy se ha retomado el trabajo en esta colonia, en la administración que me tocó encabezar. Hoy iniciamos varios trabajos y proyectos para seguir trabajando. Esa es la finalidad por la que estamos participando en esta reelección. Los vecinos de este lugar, las familias de este lugar, así nos lo han comentado. El recorrido que hemos hecho, platicar con ellos, escucharlos. Sin duda, pues esa es la petición que nos han generado, es que esta colonia sea atendida. Mi duda es el compromiso que hemos hecho con todos ellos, poderles atender en las necesidades básicas que tienen. Bueno, pues, Colonia, en su momento, quienes desarrollaron este lugar, debieron de haber generado todos esos servicios. Los servicios no se hizo, hoy por hoy lo estamos retomando. Hoy por hoy el compromiso es trabajar, es generar esos servicios. Así lo hemos iniciado. Vamos a continuar haciendo esa labor. Por supuesto que con el apoyo de todas las familias, de los amigos, que hoy nos han reiterado tu apoyo para el próximo 6 de junio. Yo estoy plenamente seguro que vamos, por supuesto, a ganar y vamos a estar trabajando con todas las familias de aquí, de esta colonia. No solamente de esta colonia, sino de todas las colonias de Tulum, todo el municipio. Hay mucho todavía por hacer. Ese es el compromiso que estamos generando, ese es el compromiso de trabajo que hoy estamos haciendo con todos los ciudadanos de este bello municipio de Tulum. Gracias. Gracias.